Otro nuevo episodio entre esta disputa que ha iniciado Diosdado Cabello, el hombre que maneja los hilos del poder en Venezuela, y el presidente Luis Abinader, que como hemos hablado aquí en la Quinta Pata, fue un error del presidente Luis Abinader, bien lo sostiene Mario Herrera, de haberle respondido al señor Diosdado Cabello. Y es verdad que ha sido un error, porque ayer este hombre, que me parece tiene el cargo de ministerio, ministro de interior, parece que es ministro de interior, Diosdado Cabello, pues dijo que el gobierno de República Dominicana, Luis Abinader, mira, en vez de tú estar hablando ahí, tú nos debes 350 millones de dólares. Nosotros reaccionamos sorprendidos, porque yo había leído aquí una cifra del oficialismo, ¿verdad? De este gobierno, diciendo que lo que se adeudaba eran unos 50 y pico de millones de dólares, ¿recuerdan? 54. 54 millones de dólares. Y cifras que había dado también la dirección general de aduanas. Entonces, cuando uno dice esto, pero acá, como este hombre saltó con 350 millones de dólares, pero se sacó esa cifra del forro, el señor Diosdado Cabello. De repente tú te encojones y le entras, ¿verdad? Por el descrédito, la mala fama bien ganada que tiene el señor Cabello. Pero bueno, el tema es que la cifra, aunque no es la misma, pero un monto significativo, pues lo refrendó el ex ministro de planificación y economía, Juan Adiel Jiménez. Él dice que se le adeuda 214 millones de dólares. Eso es lo que se le adeuda a Venezuela desde que cesa el tratado de Petro Caribe. Y recordemos que Venezuela tenía el 49 por ciento de las acciones de la refinería dominicana de petróleo que supuestamente el Estado las había la había comprado. Pero ¿qué ocurre? En la noche, una entrevista muy buena del periodista Roberto Cabada al ministro de integración regional Miguel Mejía. Miguel Mejía dice sí que son 350 millones de dólares porque no se está contando la utilidad que generó la asociación, la sociedad más bien, que tenía Venezuela, el gobierno de Venezuela o PDVSA con la refinería dominicana de petróleo. Entonces, mientras nos disputamos cuáles son las cifras, obviamente hay el tema, está el tema ahí de que son más de 200 millones de dólares. Para ponerlo así. Son más de 200 millones de dólares y ayer en LA semanal, en el Palacio Nacional, el director de la refinería, el señor Leonardo Aguilera, mintió. Ya. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Aguilera? No, Aguilera dice que no se compra petróleo desde el 2000. Lo mismo que dijo Abinader. Y yo cuánto, lo mismo que dijo Abinader. Y dijo que no habló de deuda siquiera. O sea, yo no te he comprado petróleo, no te debo un chele. No te debo. Y acuérdate que estaba la que, que República Dominicana había como que condonado esa deuda, sin embargo, se ha ido acumulando ahí. Dicen que no se ha pagado porque está el tema del embargo que tiene Estados Unidos a Venezuela y que no está bien, o sea, tú sabes que no va a mirar bien Estados Unidos que un gobierno como el nuestro le pague a Venezuela. Porque significa recursos que está obteniendo un país castigado. Es una excusa. No, no, no. ¿Y te estoy diciendo la versión? No, es bloqueo. Recuerden que el bloqueo... Pero ahí estamos comerciando con Venezuela, de eso... No, no, pero el tema es que dificulta las transacciones, porque recuerda que las transacciones internacionales implican otros bancos. Y las cuentas de Venezuela en esos bancos de terceros, a lo cual Dominicana tiene la facilidad de transferir, por ejemplo, hacer las transacciones de pago, se dificultan por dicho bloqueo. Ahora bien, hay dos previsiones que tenemos que puntualizar aquí. Aduana habló, Ewing, de la importación y la exportación. Del flujo, del flujo. Sí, que había disminuido de Dominicana hacia Venezuela y Venezuela había comprado. Ahora, crédito público fue quien dio la información. Y esto es importante, porque aquí hay una desinformación, alguien miente. Diosdado Codocabello bien habló de 350 millones de dólares y Juan Ariel lo corrió. Juan Ariel, que es una voz autorizada, fue ministro de Planificación y Desarrollo, y dice, bueno, no son 350, son 214 millones que se debe de Petrocaribe, tal, que se ha ido acumulando. Y que, si ustedes miran, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, o sea, es una deuda pírrica. Sí, 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 son chilatas. Son chilatas, fácilmente saldables. El gran problema para saldarla es la dificultad con las transacciones, por el bloqueo. Ahora bien, más que esto, lo que a mí me llama la atención es el hecho de que la Dirección General de Créditos Públicos, que es la que lleva la contabilidad de la deuda, señaló lo que tú me hiciste ahorita, de que supuestamente, con relación a Venezuela, a Petrocaribe, la deuda que reconoce ahora este gobierno es de 54 millones de dólares. Exactamente. Entonces, hay un tema de contradicción. ¿Quién miente? Porque Diodó Cabella, que habló de 350, aunque la diferencia es mucha, de 350 a 214 millones, él está claro que son varios cientos de millones, que le debe Dominicana por el tema de Petrocaribe. Y el exministro de Planificación, Juan Ariel Jiménez, certifica, bueno, se le debe, es cierto, no ese monto es menos, pero se le debe más de los 50 que reconoce el gobierno actualmente. Habría que hablar, habría que consultar a Crédito Público para uno, para dirimir, a razón de que Crédito Público le reduce casi 200 millones de dólares al reconocimiento de la deuda externa, de la deuda que tiene Dominicana con Venezuela. Y esto hay que, se supone, se supone que, o se le debería preguntar al presidente en la próxima semanal, porque si el presidente se ha dado la tarea de reportarle a Diosdado, con referente a esto, y hemos visto cómo ha decaído la importación de Dominicana hacia Venezuela, más no la exportación, o sea, desde aquí hacia Venezuela, los venezolanos comprando, y Diosdado Cabello le exige un pago al presidente, le exige el pago a la República Dominicana, inclusive, inclusive, utilizando epítetos. Yo no sé si ustedes vieron el video. Sí, lo dejo estúpido. Yo lo tengo ahí, el coto, será bueno haberlo puesto aquí, que es una falta de respeto muy grande de Diosdado Cabello, utilizando su apito como presidente de la República Dominicana, sin embargo, las instituciones dominicanas aquí ratifican información de la que está sacando Diosdado Cabello. O sea, Crédito Público dice que nada más son 54 millones, Juan Alí dice que son 214. ¿Cuál es la verdad? Si al final, cuando se haga una auditoría o una evaluación de la deuda, se reconoce que son más de 54 millones de dólares que están pasando aquí. ¿Cómo es posible que el presidente esté manejando desinformación o que el gobierno esté desinformando? Porque yo te voy a decir algo. Este gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ahora veo crédito público, ha estado no, no quiero usar el término maquillando, sino reconfigurando las estadísticas de las deudas, ¿no? Porque dicen, recuerda que sostiene, no, que la deuda pública ha disminuido en estos cuatro años en relación al porcentaje del PIB. Sí, ustedes no dicen eso, pero te han cogido 40 mil millones de dólares y ha disminuido con relación al PIB, porque si yo digo que mi presupuesto anual es de un millón de millones de pesos, aunque sea deficitario, pues yo elevo el margen de la deuda, no sé si tú me entiendes, aritméticamente. Si yo digo, bueno, si yo debo, qué sé yo, 500 pesos de mil, eso es el 50%, pero yo digo que mi presupuesto son 2 mil, ya debo el 25%, y debo los mismos 500. Entonces, utilizando esta argucia estadística, es que el gobierno dice, bueno, debemos menos, pero no debe menos porque usted ha pagado más, no debe menos porque usted ha bajado la deuda, debe menos porque usted ha incrementado el presupuesto nacional de manera deficitaria, ¿me entiendes? Entonces, ahora crédito público nos dice lo mismo. O sea, no, se deben el 54 millones a Venezuela. Y Venezuela dice, no, nos deben más de 300. Y un esmito dice que son 200. O sea, ¿a quién le creo? No, y tú decías, y yo lo menciono nuevamente, es funcionario todavía, no ha salido el decreto de cáncer de destitución. Miguel Mejía, que tiene afinidad ideológica, lo que tú quieras, tiene cercanía con Venezuela, con gobiernos como China, con gobiernos como Rusia, con Brasil, con ese eje. Llame a la izquierda, que ahora ya eso está en desuso. Eso puede decir que es la derecha, no, no, ya eso no está en desuso. Con gobiernos que tienen más, con un concepto más, más acabado de la soberanía. Fuera de Brasil, que Lula, Lula ya yo ni sé qué. Lula es más camaleónico. Pero bueno, este señor dice que sí son 350 millones de dólares, porque no se está contando el tema de la utilidad, de la ganancia, de esa sociedad. Y que eso está ahí acumulado, y él dice que sencillamente está ahí y que no se ha pagado. Por las razones que dijo Juan Ariel, del tema del embargo, del bloqueo, eso se puede entender, del bloqueo económico, ¿no?, que tiene Venezuela. Eso yo lo puedo entender. Ahora bien, señores, hay un punto que se, que se nos está escapando de todas las cosas que le dijo ayer el señor Diosdado Cabello. Y fue una analogía que ahora se ve odiosa, ¿eh? Y usted puede decir hasta, qué sé yo, hasta después una infamia. Pero, él dijo que el presidente Abinader le recuerda a Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras. Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, con altos mandos, con ejecutivos, con altos funcionarios, con presidentes, con todo el mundo. Y toda vez que el señor Orlando Hernández se salió un poquito del guión que tenía los Estados Unidos, si Orlando Hernández hizo esto, cometió esta falta, ¿verdad? Miren, falta de ese tamañito, pues Estados Unidos se la puso así, de este ancho, y lo fue a buscar a Honduras, lo sacaron esposado, con chaleco, con casco y todo, como un criminal más peligroso del mundo y de la historia. Entonces, independientemente de que Diosdado Cabello no sea el actor más idóneo para hacer este tipo de llamamiento y de observaciones, porque no lo es, ¿no? sabemos bien cómo ha operado Diosdado Cabello y sabemos bien el descrédito que tiene Diosdado Cabello y sabemos bien cómo el mismo gobierno cubano que decide en Venezuela le dice a Chávez, mira, ese no puede ser tu sucesor porque es peligroso. Bueno, independientemente de todo esto, señores, no está del todo, del todo, desacertado lo que dice Diosdado Cabello, presidente Abinader y no lo vea, no lo vea del todo como una ofensa, no lo vea del todo como una infamia. ¿Usted sabe por qué? Porque poner todos los huevos y más en temas de política internacional en una canasta, poner todo en Estados Unidos nunca sale bien y eso lo supo muy bien Joaquín Balaguer porque independientemente de todo, Joaquín Balaguer tuvo muy buenas relaciones con todos los polos siendo presidente o si no recuerden la amistad profunda que tenía Fidel Castro con Joaquín Balaguer es más, si de un presidente fue amigo, 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 Fidel Castro Rus fue de Joaquín Balaguer no fue de Peña Gómez no fue de Jorge Blanco fue de fue de Balaguer entonces en estos tiempos presidente Abinader en que ha cambiado la cosa en el mundo y la configuración de la geoeconomía y de la geopolítica cuidado cuidado que si usted se desvía un poquito de esto de lo que quiere en Estados Unidos usted por ejemplo le dice que no al tema de la haitianización progresiva de nuestro país usted le dice que no a eso usted se la pone difícil a estas organizaciones con el tema de no llevar la agenda a cabo cuidado cuidado que verse en ese espejo de Orlando Hernández tampoco es que está tan lejos piénselo bien si mira tú sabes tú sabes que el esa esa comparativa no no es del tanto ociosa y más bien debería ser debería ser un llamado a reflexión del presidente porque porque a Hernández no se le conocieron tantos vínculos ni a él de su partido ni tantos casos con el narco como a este gobierno y a este partido no se le conocieron tantos estamos hablando de casos que no son supuestos estamos hablando de dirigentes legisladores alcaldes funcionarios inclusivos vinculados a casos del narco que si Hernández está ahí en la chirola a varios años siendo el niño mimado de Estados Unidos imagínese lo que pudiera pasarle a un expresidente que tiene alrededor o que tendría en ese momento alrededor de una decena de compañeros condenados por narco y por lavado de activos condenados no supuestos condenados y en la República Dominicana nunca se había visto nunca en la historia se había visto al narco tan cerca del poder olvídese de que Figueroa estuvo en un gobierno y tuvo un padrino de que Quirino que estuvo cercano a fulano que compró una planta a un expresidente olvídese de eso en este gobierno es que hemos visto a un narco ser diputado a un narco ¿verdad? permitírsele ir a negociar con las autoridades norteamericanas manteniéndole su curula aquí su partido fue en este país que lo vimos y él dejó de ser diputado cuando quiso después que negoció después que lo condenaron después que le dio su gana soltó su curul que se la tenía guardada a su partido aquí fue fue en este gobierno fue en este país y en este país el presidente con la misma con el mismo puño y con el mismo bolígrafo que firma los decretos los nombramientos ¿verdad? le firmó un decreto a una persona que está vinculado a uno de los casos más grandes de narco en el país que es el caso Falcondo ¿verdad? y tuvo un decreto una persona vinculada a eso en la dirección general de comunidad digna tan digna el caso Falcón el caso de la operación Falcón tan digno que tuvieron que cambiarle el nombre a dicha dirección le cambiaron el nombre las antiguaron de una especie como de de lavarle la imagen porque el tema de que ahí estuvo este señor mal donado ¿no? entonces en el caso Falcón que es uno de los casos más grandes que no sé si ustedes recordarán aquí se lo dio eso por los lados en la prensa nacional pero estamos hablando que la DEA tuvo en el país montada en helicóptero ¿verdad? dándoles persiguiendo a los presuntos narcos y encarcelándolos con órdenes firmadas por los jueces homologadas en el país fueron a las casas de estas personas vinculadas en helicópteros los intervinieron los apresaron y los extraditaron los extraditaron y los que están aquí los que están aquí que se quedaron aquí llevándolos a la justicia dominicana eso para mí no es más que una salvaguarda una especie bueno quédate aquí o aquí te va a ir más bien con nosotros y así también no solamente te protejo a ti sino que me protejo yo porque así aquí yo me aseguro de que tú no me vayas a mencionar bien ustedes saben que a través de los años el PLD que duró 16 años consecutivos manejando el estado pues una vez llega el PRM se encuentra con una estructura bien engrasada una estructura corrupta bien engrasada y ¿qué hizo el PRM? bueno mantuvo algunos de los actores ahí importantes dentro de los ministerios de las direcciones y es por eso que hoy en día para que le dé los trucos claro dame los trucos por eso es que hoy en día hay muchísimos administrativos gerentes de finanzas de esas instituciones que pertenecieron al PLD por lo que tú dices porque saben los trucos y están allí y se aprovecharon de eso la figura de Miguel Mejía si tú te pones a pensar no tiene sentido que esté nombrado en este gobierno por la ideología que por la ideología por la forma en que opera este gobierno el único sentido que yo le encuentro es ese que te estoy diciendo Miguel Mejía es el contacto con Venezuela si si Miguel Mejía es el contacto los aviones que encontraron los aviones que encontraron ahí vayan relacionando ¿no? entonces a Miguel Mejía aparentemente no le importa ese decreto que tiene cuando sale a la prensa a desmentir al presidente decirle no mire no 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 son 350 son 350 el señor ese avión era oficial y y no y oye es una cosa importante Maracayo dice ese avión estaba a nombre de una persona por el tema del embargo Venezuela no puede tener nombre nada nombre del gobierno porque se lo confisca está diciendo un funcionario que tiene un decreto mantenido por Luis Abinader cuando le dice es un mensaje claro ¿no? mis intereses están con el que lo llamó estúpido a usted entonces de las tres respuestas por ejemplo de las tres respuestas que tenemos a Juan Ariel que dice son 214 millones a Diosdado que dice son 350 millones al funcionario que lo refrenda de este gobierno Miguel Mejía que dice si son 300 millones y da unos argumentos que tienen sentido ¿no? los dividendos y todo eso la otra respuesta es la del presidente de la república dice no de Bunchelli la más desacertada de la respuesta la más fácil de tumbar con argumentos es la que da el presidente de la república cuando dice nosotros no debemos Munchelli porque no le hemos comprado petróleo pero por Dios usted representa el estado si hay una deuda del año 2015 usted hizo campaña para manejar y administrar todas las deudas y los problemas que tiene este estado es su deuda bien otra cosa ¿se refundó Dominicana para el 2020? parece que sí ahí no está Nicauly no está Nicauly de la mota que tiene a tu acuerdo ese segmento Nicauly paga tu deuda ahí no está Nicauly entonces yo creo que es importante que invitemos un experto de estos asuntos que nos explique algo porque miren si en el 2015 se cesó la compra de petróleo a Venezuela bien había un embargo un embargo en el 2015 en Venezuela porque el embargo se encrudeció cuando Trump tenía el estado dominicano todo el tiempo del mundo para saldar esa deuda pero Venezuela no se preocupó por cobrar esa deuda al estado dominicano ¿por qué? porque no era la misma relación Maracayo mira Danilo Medina porque están tomando como excusa ahora y Juan Ariel lo dice no podemos pagarle porque Juan Ariel el embargo fue en el 19 sí pero que las condiciones de pago recuerda para tocar recuerda después de la cancelación del acuerdo Petro Caribe que se dificulta porque el acuerdo tenía una vía de pago que era distinta a la transacción bancaria y era lo que facilitaba el pago a Venezuela recuerda que había un intercambio comercial que no era de dinero para con Venezuela y a través de ahí se le pagaba a Venezuela cuando se cae el acuerdo Petro Caribe es que entra la dificultad de pagarle lo que se le adeuda a Venezuela a través de transacciones bancarias con dinero correcto hay dificultad y se acumula esa deuda pero hay otros montos mucho mayor a lo que se debe ahora mismo que se le pagó antes de anularse el contrato de Petro Caribe pero te voy a decir algo y eso hay que reconocerlo Danilo Medina Leonel Fernández ni hablar ellos manejaron el tema de Venezuela de una forma más inteligente que pasó con Danilo bueno en la entrevista con Roberto Cabada de Miguel Mejía Cabada le dice pero Danilo Medina reconoce a Guaidó dice él si reconoce a Guaidó pero no le dio no reconoce a su embajador o sea no le dio la certificación el placete que se llama Danilo dividió Danilo Danilo exacto y dejó el embajador Danilo Danilo hizo lo siguiente está bien mira yo reconozco a Guaidó pero yo despacho con el embajador de Venezuela de Maduro que es inteligente comercialmente hablando porque ya había intereses pactados con Maduro como presidente ya de ahí para atrás y los cinco despachados aquí que es lo que está funcionando allá en el futuro Guaidó como una especie de espaldarazo a que se transparece la voluntad popular por eso es que yo digo que esto o sea este gobierno preocupa de verdad a mí me preocupa mucho como este gobierno tiene el concepto de la política internacional de la política exterior no tiene ningún tipo de doctrina no tiene nada o sea porque tú me dices bueno lo de ellos es sea una vaina hiper mega soberanista estilo Bukele no no lo hacen pero ah bueno pero ellos cuando les conviene se adhieren ahí no pero es que no actúan así entonces tú dices pero es que estos tipos no tienen ningún tipo de concepto de manejo de política exterior y no entonces a nosotros nos llevan nos llevan en las patas de verdad de ese caballo de ese caballo desbocado que es la política exterior dominicana recuerda como se inauguró este gobierno en geopolítica cuando llegó al poder con el asunto de China si si algo que cogeme si sacando F de una vez si si hemos pasado de ser parte o de presidir más bien la comisión de seguridad en la ONU hacer el asme reír diplomático a nivel regional estamos hablando de que un un país con un estado fallido como Haití nos está dando cátedra cátedra de diplomacia y se nos burla en la cara se nos burla en la cara porque estamos hablando de que el propio canciller dominicano que de canciller no tiene ni la C verdad le firma un documento a Haití reconociendo los derechos de construcción y después hace el pendejo de que no que ellos están violentando un acuerdo y Haití le saca el documento y no solamente el documento sino expresiones públicas del propio canciller diciendo esta es la primera obra que va a hacer Haití coño esto le dio un reconocimiento oficial de que ellos tenían la autoridad de construir ahora cuando la población le reclamó que se estaba violentando un acuerdo ahí y se estaba violentando la soberanía usted viene y se pone aquí burlescamente de parte del pueblo dominicano es verdad están abusando usted es un irresponsable él debió renunciar en ese momento pero que hizo hizo hacer ridículo a Roberto Álvarez con el asunto de la toma de posesión y la invitación a Haití exacto cuando República Dominicana suspende verdad los los vuelos pero entonces si los vuelos comerciales los vuelos comerciales pero entonces si quiere que los funcionarios haitianos vengan a su toma de posesión se la puso bombita ahí a la la que era una declaración es que todas las declaraciones que dan los funcionarios haitianos son declaraciones que tienen repercusión mundial y lo expuso ahí y le dice ella no nosotros nosotros los funcionarios haitianos no podemos tomar un privilegio un privilegio a menos que no sea para todo el pueblo haitiano coño lo puso lo puso en ridículo era evidente era evidente eso estuvo de manja esa invitación pero fíjate que Roberto Álvarez como se deja ser como se deja o sea porque vamos Roberto Álvarez antes de tomar este puesto era muy reconocido dentro de la comunidad no un diplomático de carrera preparado mira como pero veanlo de esta óptica imagínense solamente imagínense una suposición verdad yo especulando imagínense que no sea que él está haciendo ridículo sino que está ejecutando su agenda que la agenda es dejar bien parar la diplomacia haitiana para darle seguimiento a la agenda pro haitiana en la República Dominicana imagínense por un segundo por un instante que él no sea tan incompetente sino que está llevando su agenda diplomática que no es la Dominicana diablo no lo dudo está bueno yo creo yo creo yo creo que está más cerca estás más cerca de de lo cierto en ese caso porque inepto o sea más inepto de lo que se ha presentado este gobierno en materia diplomática no puede ser y Miguel Vargas que no tenía para nada las credenciales de Roberto Álvarez hay que reconocerlo hoy día José Maracayo hizo mejor trabajo mucho mejor trabajo hay que reconocerlo esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita dale a me gusta para seguir creciendo y recuerda compartir estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!